Música O show vai começar Porque o bichão O bicho chegou O bicho chegou Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um danço é romance Olha a sequência do band Regora, Regora, Regora Rapédia, amé de ame de ame de ame de ame de ame de ame Nossa... Rapídia, amén de ame de ame de ame de ame de ame de ame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Ya galegona, quebra a galegona quebra a galegona va Cuando veo Petro Cuando veo Petro Cuando veo Petro ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 No! Tony G1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Viva! 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 Viva! Peixe com a minha preta, buda por minha moral ¡Sai do chão! ¡Aí! ¡Deixa com a minha preta! ¡Bora, aleca! ¡Jú! ¡Aí! ¡Aí! Saceu, no reeto... Nesta igreja Comblack na natureza Deixa o gosto de véu Ph 젖 eu vou no céu Se descreve em�reza Com cavalade natureza Graça, nel panorilha Ph p 젖 eu vou voltar no céu Eu acredito no amor Não deixa know gola de lado O David Guerra Bora, Yeah Kaju, Franca pregunta what a year has already shown Go Mié, Go Mié Mexa conmigo a preta, tira el pez del chão Mexa conmigo a preta, ponía conmigo a moral, sai del chão ahí Bota a mão na cabeça, tem uma afinadinha, vem pra essa modinha, pega o pé e vai devagar Bota a mão na cabeça, tem uma afinadinha, vem pra essa modinha, pega o pé e vai devagar Você começou, não quer mais parar, com malete school Ella no para de quebrar, o pará, o pará Como ela é que dou Bota la mano en la cabeza Debe una pinadinha, pará Y en esa bondilla Pega tu pé, va devagar, defona Bota la mano en la cabeza Bota la mano en la cabeza Debe una pinadinha Y en esa bondilla Pega tu pé, va devagar Bota la mano en la cabeza Y en esa bondilla Está na hora da brincadeira começar Está na hora da brincadeira começar Está na hora da brincadeira começar Está na hora, bora cadena, sacode aí Bota la mano en la cabeza Debe una pinadinha Y en esa bondilla Pega tu pé, va devagar, defona Bota la mano en la cabeza Debe una pinadinha Debe una pinadinha Y en esa bondilla Pega tu pé, va devagar Bota la mano en la cabeza Debe una pinadinha 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 Pega tu pé, va devagar, defona Debe una pinadinha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, bolero!